Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré exactamente cómo recargar T-Mobile prepagó en línea. Primero, inicia sesión en Mi T-Mobile. A continuación, selecciona Añadir al saldo en la sección de Pago automático no inscrito. Seleccione Gestionar pago automático. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones. Cargar automáticamente al método de pago seleccionado los cargos mensuales mínimos. Ahora elija pagar los cargos mensuales estándar o incluir extras para cosas como descargas o llamadas internacionales no incluidas en su plan. Esto retirará el importe total cada mes en la misma fecha que tú elijas. Con la recarga automática, tienes una cantidad fija entre $10 y $150 retirada de tu banco para tu recarga T-Mobile. Programa cuando se realiza tu pago. Cada 30 días, recomendado para los tipos de planes mensuales. Mismo día cada dos semanas. El mismo día cada semana. Asegúrese de que las fechas y los importes adeudados son correctos antes de continuar. Introduzca la información de pago. Revise los términos y condiciones. A continuación, seleccione Aceptar y continuar. En la página de inicio, seleccione Recarga automática. Seleccione Gestionar opciones de pago. Ahora seleccione Editar por la información de la tarjeta actual. Introduzca la nueva información de la tarjeta. Seleccione Continuar para guardar los cambios. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!